Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a The Forest, pero de tranquis, de gripe... ¿Qué pasa, Saiko? ¿Qué tal? ¡Tapela! ¿Cómo te encuentras, tío? ¿Estás mejor? Pues mira que vos tengo... Tengo la voz fatal todavía, pero es que es un desastre, macho. Una farangitis buena buena. Una buena partita al The Forest lo cura todo, chaval. Esperemos que sí, por cierto, también hay que decirle a esta gente, nos ha dado de problemas el maldito The Forest para volverse loco. Sí, bueno, lo grabamos los dos a la vez para intentar subir los dos capítulos y siempre a uno de los dos se le caga el juego. Sí, no se sabe por qué, es que no tiene sentido ninguno, pero bueno, en fin, es lo que hay. Lo de los conejos dijeron que aquí, ¿no? Que lo de los conejos era donde salían los conejos y aquí yo no vi conejos, o sea que... ¿Esto se puede montar o qué, hostias, o como esto? Creo que sí. Por cierto, nos dijeron también que había una hoguera mejor donde se podía poner el caldero para desinfectar el agua y yo tengo más hambre que donde la hacen. ¿Es perru ciego? Pues ya te digo. ¿Tienes para poner o qué? A ver, ¿qué tengo? Puedo comer un poco de caléndula. No da nada. Estoy dejando cosas al suelo. Y creo que tenemos que ir por troncos, ¿no? ¿O cómo va esto? Sí, lo que pasa es que tengo mucho, mucho hambre, ¿sabes? Monedas. Por cierto, dijeron que podía mejorar mi hacha con resina y la muela. Tengo plantas, cómete la caléndula, ¿eh? Ahí está. Te puede mejorar el hacha, ¿eh? Poco a poco. ¿Cómo? Por ejemplo, con una muela y un poco de resina, te mejoras el hacha. Hostia, ¿qué dices? ¿Una muela? Es rarísimo eso. ¿En serio? Pero sí, sí. Funciona, funciona. Una muela y un poco de resina. Sabia, ¿no? ¡Uh! Arco, tirachinas, pistola de chica. ¿Coño qué he hecho? ¿Qué mierda es esta? No. Bueno, pues ya estaría. Vale, pues no sé. Los arándanos no han florecido todavía. Ah, se puede hacer dos veces, ¿eh? Lo de las muelas. ¿Sí? Sí. Pero solamente se aplicará una. Entiendo. No, no, no. Se siguen aplicando varias, ¿eh? Vas pegándole muelas, tío. ¡Qué asco! Espérate, a ver. Hacha, muela, resina. Opa, te le he puesto dos. Sigue, sigue poniéndole, sigue poniéndole. ¿Sí? ¿En serio? Le hemos puesto siete ya. Me voy a cascazo. No veo subir el daño, ¿eh? El daño no sube, pero se le están pegando las muelas. Sí, pero si no le sube el daño. Tengo ya un montón de muelas pegadas, mi hacha. Si no le sube el daño, entonces, en realidad, ¿para qué sirve? Quiero decir, pegar un montón de muelas. O sube súper poco. Es que no te lo sé decir. Con lo poquillo que lo veo, la verdad, no te lo sé decir. Vale, vamos a una cosa. Vamos a pescar ahí al lago de aquí abajo. Vale. Porque tú necesitas comer. Sí, voy a hacer una lanza. Es que no sé si sube o si no sube. No, pues asco. Ya tienes una lanza, ¿no? Dios, qué asco. La muele, ¿verdad? Que se le pegan delante, tío. Qué asco. No, la perdí porque morí o algo de sol. Pero donde quiera vamos, ¿eh, Saiko? Yo te sigo. Acabo de coger un pajarito muerto aquí y lo he matado. Bueno. ¿Lo puedes cocinar? Sí. ¿Quieres que lo cocines? Pues estaría bastante guay porque tengo, pero, un montón de hambre. A ver cómo se hace. A la R va girando. Sí, va rotando eso. Ya lo he puesto. Y te ha dado un ratillo. Cometela. Y, a veces, no sé. No sé cómo tarda. Pues tenemos la supercabaña, por lo menos, ¿eh? Por la noche estamos todo tranquilos. Vale, esto es que tiene que hacerse primero. Bueno, todo tranquilos creo que no estamos, pero, bueno. Yo creo que sí. La última noche que estuvimos aquí a mí no me importó nada, ¿eh? O sea, quiero decir, me dio como igual, en plan... Madre mía. Que le den por culo. Esto está todo hecha. Vamos a llevar uno de los carros porque ya tienes uno aquí petado de piedras. Vale. Bueno, ya he comido algo, por lo menos. Los carros, el que está petado de piedras, ¿quieres que lo dejamos, no? Déjalo ahí, sí, déjalo ahí. Vamos a llevarlo a este. Lo llevo yo. ¿Sobrará con uno? Ostras, es que hay que poner un montón de troncos, tío. ¿Te has comido la carne? Sí. Pues venga, tira para acá. Ven conmigo. Te sigo. Vigila, eh, que no vengan... Nada, ya controlo. Se han desanimado. Han visto nuestra tarda ya. Ahí veo uno ya. Ahí veo uno justo enfrente. ¿Justo enfrente? Ah, y viene un grupo, viene un grupo de tres, tío. Por el medio del bosque. Qué guapo que no los vea yo. ¿No los ves? Es que le he tenido que quitar a la gente que lo sepa. Un montón de calidad. Hay varios, eh. Párate, para, 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 para. Nada, se van. Te han visto, te han visto, están retorciendo. Sí, se van, pero vuelven, cabrón. Bueno, yo no creo, ¿no? Tú es que eres un bus cabrón, que sé, me estoy dando cuenta yo, eh. Mira, te ponen a cortar el árbol y se van como diciendo, pero ¿qué hace ese ser? Eh, ¿qué hago? ¿Me acerco a pescar o no? Vale, sí, estaba cortando el árbol por eso, por hacer algo de ruido. Nos están mirando muy mucho, eh. Yo como no los veo, que no se me renderizan. Me da igual. Dios, como... Te van a renderizan cuando los tengan en el jefeto, ya verás. Árbol va. Vale, voy a pescar contigo. Voy a hacer un... Vale, ya tengo un pescadito. Lanzadevil. Otro. Bueno, pues lanzadevil sobra. Vale. Acuérdate de la parte, eh. Sí. Yo eso no me acuerdo nunca, tío. ¡Ey! ¿Te he pegado? Cabrón, ¿me has dado tú? Pues puede ser, eh. Dios, qué susto me has dado, cabrón. Uy, ¿el pez lo he perdido o qué he hecho con él? Había un pez pescado aquí. Vale, ya tengo otro. Madre mía. Ya llevo cuatro, eh. Por cierto, hay que hacer el secadero de carne, pero yo no sé muy bien qué historia es. Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Vale. Vale, pues yo estoy, tengo el hacha, sigo cortando un pelín de madera, si quieres. Vale, sí, voy. Hay unos cuantos troncos para cargar. Voy a cortar ahí también. ¿Lo dais más, los troncos? Por aquí. Te lo llevo yo al tronco. Perfecto. Voy cortando yo otro de por aquí. Ah, y aquí tenemos el recolector de sabia, tío, de esta. Uh, qué bien. Ah, cierto. Ya la he cogido. Ya la he cogido, va un montón. Plumas, por ejemplo, porque eso hace que sea más rápida el arma. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero para la hacha? Sí, por ejemplo. Yo tengo un montón de plumas. Pues perfecto. Estaría bien eso, eh. Y estos arándanos son los que se pueden comer. ¿Te puedo dar a ti? Yo creo que sí. Las puedes tirar al suelo, ¿verdad? Esperaría que sí. No lo sé. Ahora lo miramos. Va, me he puesto las botas comiendo a la andalada. No cortes el que tiene el recolector de sabia, eh. Ostras, es verdad. Casi, casi, eh. A lo loco. Vale, voy a cortar otro de estos de por aquí. Por cierto, dijeron que se podían replantar los árboles, ¿no? Pero si salen solos, ¿no? Están saliendo solos. Yo es que le tengo puesta la configuración de que se replanten solos. Ah, sí. Pues yo no, eh. Sí. Yo veo toda la calva que hemos hecho aquí. Sí, pero no ve que están saliendo, ¿arbolito? Estas ramas son arbolitos, creo. Ah, vale, vale. Los chiquitines crecen súper rápido, entonces. Vale, vale. Ya lo entiendo. Yo te diría que sí. No estoy seguro, es que no lo comentaron, pero no sé si es porque, creo que era porque no lo teníamos, pero igual tú sí que lo tienes y yo no. ¿Puede ser eso? No, soy yo el que queda el servidor, así que soy yo el que lo tiene. Vale, vale. O sea que sí, quizá. Es que sencillamente tardan un rato. Vale, ¿está cargado a tope? ¿Eso qué es? ¿Una ardilla? ¡Una ardilla! ¡Muere! Una pobre ardilla, eh. Vale, yo creo que más o menos de tronco está la cosa, eh. Sí, no cambien más, eh. Voy a subir yo con este corriendo. Está lejos la colina, en realidad, eh. Sí, pero bueno, yo creo que estamos bien, tío. Y si vemos que la cosa se complica mucho, ponemos trampa así. Como nada más que pueden venir por una dirección, nada más que tienes que concentrar en crear defensa en una dirección, tío. Sí, de hecho... Yo creo que, estratégicamente hablando, está bien pensado, ¿no? Es que yo qué sé. Sí, además que por la cuerda, en principio, no pueden subir. Nosotros nos ponemos en la cabaña y desde ahí arriba ya está. A verla venir, tranquilamente. Hombre, a lo mejor pueden tirar la cabaña, eh. Las cosas como son. Sí, ¿tú crees? Qué mal rollo eso. Sí, yo creo que sí, porque aquí hay físicas, eh. Vale. Voy a poner la carne a hacer a todo esto. Dos filetos. Vale. Lo único es que, claro, ¿cómo será el secadero? ¿Qué será el secadero que decían ellos? ¿En comida? ¿El tendedero? ¿Crees que será eso, Saiko? ¿Tendedero? Eso suena a ropa, pero no sé. Tiene que estar en comida. Busca en comida. Sí, en comida lo veo. Comida tendedero. Ah, pues entonces eso, cabrón. Es que yo lo he probado y no te creas que no me da la sensación de que sea esto, eh. Ya veremos a ver. A ver, tiene que ser como un tendedero de ropa, pero para comida y ya está. Ah, sí, mira, ya puedo colocar dos pescadillos. Perfecto. Ah, qué bien. Ole. Y ahí no se pone mala, ¿no? En principio se seca y se puede comer dentro de mucho tiempo. Vale, voy hasta arriba. Eh, yo tengo pescados. A ver, ¿los cuelgo yo también? Sí, pues yo te digo que los cuelgo bien. Ah, no puedo. La C. Ah, que tiene huecos. Claro, solamente cabrón dos o tres solamente, ¿no? Habrá que hacer un montón más. Pon más, pon más. Sí, pues te iba a decir, pon unos pocos. Lo que pasa es que almacén de palos. Sí, mira, tenemos un almacén de palos. Pues pongo otro. Ya mismo. Yo tengo dos pescadillos más, te lo digo por si quieres ir poniendo. Sí, sí, lo pongo ya. Ah, no me quiero quemar. Y la caléndura me la acabo de comer toda. Toma por culo. La voy a poner aquí detrás de este, saico mismo. Y eh, pum, pum. Ahí está. A ver, ¿cómo es lo de las plumas que me has dicho tú? Vale, ahí lo tienes, eh. Vale, voy a poner pescados. Ahí a tope. C y C. Ahí está. Lo que no sé es cuando están secos y se pueden comer. Se pueden colgar más juntitos, cabrón. Aquí también se pueden haber juntado más colgados con un tizco. Sí. Deja un montón de espacio, por si acaso. Quemando dinero. Supongo que se verá cuando esté listo. No sé para qué sirve el dinero. Aparte de para quemarlo, la verdad. Para quemarlo, para quemarlo. El dinero siempre para quemarlo. Este juego es el mejor simulador de ricos del mundo. Quemando billetes. Por cierto, el tema de las piedras, ¿qué hacemos? Es que tenemos un montón de piedras. Pues más muro de piedra. Nos dijeron que se podía hacer otro nivel superior de muro de piedra. ¿Y qué crees que valía la pena más? ¿La empalizada o el muro de piedra? ¿Qué será más útil? Hombre, el muro de piedra seguramente no sea tan resistente como la empalizada. La empalizada son troncos enormes clavados en el suelo con pinchos arriba. Pero si ponemos los dos, yo me quedo más tranquilo. Sí. Si no puedo... Tienes tantas piedras que vamos... Lo que pasa es que tengo unas cuantas para ahora mismo. Si nos ponemos a recoger piedra nos volvemos locos también. Se nos va la olla. Bueno, pero tú pongo un nivel y ya veremos. Vale, venga. Dicho y hecho. Esto estaba... ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Que me acuerdes. A ver. Ahí, ¿dónde estaba esto, Saico? Hostia, acabo de mejorar la velocidad del hacha. La acabo de poner... Con la pluma, ¿verdad? Sí. Pero tampoco lo noto mucho más rápido esto, ¿eh? Pared de piedra. No sé que me lo diga la gente. Ah, vale. Si hace napa automáticamente. ¿La has puesto? No, a ver un segundo. Es que no se ve bien, ¿sabes? No te creas. A ver, le voy a dar yo. Vale. Ahí estaría. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, sí, sí, sí que lo veo. Sí que lo veo. Vale, vale, vale. Es que se ve súper poco. Vale, a la E. Luego, por cierto, que de esta zona de la isla... Imagino que tenemos que partir en algún momento, ¿no? No... O sea, quedarnos aquí no va a ser buena cosa. Durante mucho tiempo, me refiero. A ver. Si quieres seguir la historia... Yo que sé cómo va el rollo, pero bueno. A ver, y ahora... Dentro hay un montón de piedras más, ¿eh? Tan, 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 tan... Piedres licas. De hecho, las piedras sí que dijeron que hacían spawn automáticamente. ¿Lo puedo poner desde aquí? ¿O me da el napa el otro? Espérate que sí. Tampoco vienen tanto dando por culo, ¿eh? La verdad que no. Esperaría... Esperaría que fuesen más insistentes, la verdad. Están venidos abajo enseguida. Lo que vienen los reventamos vivos porque somos la hostia, ¿verdad? Pues ya es. ¿No? Puro notas, ¿no? Claro. Años de entrenamiento aquí en el... En el gaming. Vale. Otro completado. Ostras, me pierdo por aquí. Espérate. Es que el ratón... Parece que le han subido la velocidad de la cámara. Gira súper rápido ahora. ¿Sí? En plan sprint, total. Vale. Guau, me lo veo un muraco, ¿eh? Ya te digo. Su agua es sagrada. Le quitamos el agua es sagrada. Está nuestro. Dijeron que la puerta la podíamos hacer más grande también, ¿eh? Vale. Que lo teníamos que haber hecho más grande y tal. Sí, también comentaron que era súper típico lo que nos pasó con el trineo. Que todo el mundo le da igual. Con el carro ese. Es que, claro, es muy típico. Yo no esperaba que no ocupiese. Vamos, ¿cómo me voy a imaginar que no? ¿Cómo cabe? Estoy inocente. Ah, por cierto, que ha aparecido una maleta. Ah, vale. ¿Que ha aparecido una maleta? Sí. Y también dijeron, con una sudadera. También dijeron, Psycho, que podíamos... No sé si lo voy a saber decir. A ver si me acuerde. Sí, crear una pequeña escalerilla para subir al avión. Porque la comida hace respawn, pero dentro del avión. Ah. Sí. O sea, pues esa comida era de puta madre. La verdad es que sí. Las barritas aquellas, ¿no? O las cosas aquellas. Pues vamos con los dos cisneos a cortarnos unos cuantos arbolillos más, ¿te parece? Sí, sí, sí. Porque a lo tonto a lo tonto nos pulimos los árboles en 0,1. Se está bueno el sol. Tenemos que ir rápido, ¿eh? A lo loco. Vamos solo con un carro, ¿vale? Para llenarlo el doble rápido. ¿Sí? No, qué grande. Eso es de cobarde. ¡Ja, ja! ¡Rapelante! Dejate de rollo. Anda, voy a coger yo aparte también comida. Venga, vale. Yo te hago doteador con renderizamiento gráfico, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque yo es que los veo cuando aparecen justo en la icon. De hecho, voy a venir por lo alto de la loma. Al final vamos a deforestar hasta donde está el propio avión. Pues con el factor... Mira, mira, mira. Ya tienes uno corriendo hacia la izquierda. Dos, tres, cuatro... Cuatro corriendo, ¿eh? Y se escucha una música un poco tensa. ¿Sí? Estoy muy cansado de llevar el carro. Espérate. Voy a intentar pescar en lo que... Sigue pasando gente, ¿eh, Saiko? Si vienen por mí voy a salir corriendo para casa. Hostia, ¿cuánta gente está pasando? No sé. Unas convivencias. Hay por ahí, igual. Una reunión. Uf. Otro más. La verdad es que el hacha habrá ganado daño, pero le cuesta la vida cortar un árbol, igualmente. O sea, en la realidad eso costaría mucho más, quiero decir, pero... ¿Podría el lago pescar o...? En verdad tenemos cuatro pescados. Tenemos incluso para el día... Uno de estos días ir a hacer alguna excursión guapa, ¿no? Dijeron que había cuevas por explorar. Lo que pasa es que ahora como el mapa es así, un poco en plan random... No sé dónde las encontraremos nosotros. Vale. Hay varios, ¿eh? Sí. Pero hay que tenerlo en cuenta o no. Hombre, puede que sí, no sé. Vale. Bueno. He cortado un par de arbolillos. Tú ve mirando a tu alrededor porque te pueden sorprender y no me jodas. A ver, que vuelvo. Madre mía, la cámara que... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me estás atacando! Dios, que te ha ido muy lejos. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Mierda, mierda, mierda, cabrón! ¡Ay, que llego, que llego! Estoy muy cansado, tío. Está lejísimo, tío. ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí! Cuidado que viene, que viene. Que viene, que viene. Y lleva cosas, ¿eh? ¡Botón derecho, botón derecho! Es que no te quiero pegar con el hacha a ti. ¿Hay otro más? Este es cordo, ¿eh? Sí, tío. ¡Eh, vienen más, vienen más! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Había hablado de los cuatro, Saico. Es que estabas súper lejos, ¿no? ¿Loco? ¡Oh, oh, oh! Me están reventando, tío. Me están reventando. Sí, 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 no me extraña. Pero no te has ido como un poco lejos. ¿Un poco lejos de dónde? ¿A que te has matado? Claro, de donde yo estaba cortando los árboles. Estabas como bastante lejos, tío. ¡Fua, chaval! Debo que me estoy cubriendo. Vale. Claro, yo estaba agotado de cortar los árboles. No podía correr, no podía pecar tampoco. Tenemos que estar más junticos. ¿Qué hago? Reinicio, ¿verdad? No me va a resucitar. Espérate, espérate, espérate. Espérate porque me... Venga, me he echado un... Tengo cafético aquí. Se ha quedado al lado de tu cadáver, el hijo de puta. Lo oigo, lo oigo. Oigo sus pisadas, ¿eh? ¡Hostia! Voy a intentar resucitarte, ¿eh? Vale. Estoy aquí esperando, ¿eh? Venga, por mí, lo oigo de puta. ¿Dónde estás? No te veo, tío. Ya te he perdido. Ya es que solamente veo el suelo, ¿eh? Tan, 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 tan. Te estoy resucitando, atento. Vale. ¡Corre! ¡Clic derecho, eh! ¡Clic derecho! Y vete, vete, vete corriendo. ¡Ay, que me voy a atrapalar en un árbol! Corro, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rapila, que lo tienes detrás! ¡Corre mucho! Lo tienes detrás, ¿eh? Lo tienes detrás. Va corriendo detrás tuya. ¡Cuidado! Corre más que yo, ¿eh? Es que no tengo vidas. ¿Me sigue? Sí, 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 sí. Vete pa' casa, vete pa' casa. Dios, me queda la vida pa' llegar y me quedo sin energía. ¡Ustras, qué rayo, qué susto me ha dado, tío! Llueve. Ahora que se marchen. Espérate, ¿eh? Estoy intentando llegar a casa, ¿eh? Estoy agotadísimo, es que no puedo correr más. Sí, yo tampoco, yo tampoco. Vale, ya veo todos nuestros proyectos. ¡Uff! ¡Ay, corre! ¡Viene, viene, 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 viene! Me pilla, me pilla, me pilla. Me estoy subiendo a casa, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Lel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo por la cuerda de rapila! ¡Lo hemos conseguido! ¡Madre mía, espérate que me cubre! ¡Corre, duerme, 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 tío! ¡Duerme, duerme, duerme! ¿Cómo es dormir, cojones? Es que es con la Z, ¿no? ¿No me deja? Ah, porque para el enemigo es muy cerca de casa, seguramente, ¿no? Tiene toda la pinta. Bueno, puedo grabar. Voy a grabar, voy a grabar. Vale, vale. La partida. A ver qué me asome. ¡Uy, uy, uy! La puerta hace palanca. ¿Cómo si hubiese alguien detrás? ¿Puede ser eso? No creo, ¿no? ¡Oh, cúrate, eh! ¡Cúrate, cúrate! Sí, sí, me he curado, eh. Se está curando bastante guay. A ver. No se abre la puerta, tío. No, pero aquí no hay nadie. Vale, no los veo. Diría que ya no están. Lo único... Claro, si no podemos dormir será porque están muy cerca todavía. ¿Cierto? Vale, tomate unas pastillitas, eh, para recuperar salud. Sí, sí, he tomado pastillas. Bueno, tenía caléndula. La mezcla está de caléndula y aloe vera. Sí, pero hay pastillas. Al lado de la mochila, a la izquierda, son unos tarros blancos. Me tomo una moneda sin querer. Espérate. Nada, es que no me ha hecho falta, eh. Realmente estaba muy bien de salud. Tienes frutas mojadas. A fuego para secarte, no seas jodido. Eh, claro, sí, aquí dentro de la cabaña. La verdad que podríamos poner una plataforma y tirar el fuego arriba. Imagino que se podrá, ¿no? Poniendo unas piedrecicas debajo. Sí. ¿Y no podemos dormir porque siguen por aquí cerca? ¿Entonces? ¿Esa es la movida? Claro, yo supongo que es así. Pero metasos a donde están, ¿sabes? El caso es que yo por aquí debajo no los veo. Pero acuérdate que pueden saltar la muralla, eh. O sea, no te confío, no te bajes porque... No, no, no me bajo, no me bajo. Pero no los veo por aquí. Irse que queremos dormir. ¡Qué sueño! ¡Cabroni! Bueno, espérate, a ver si mientras te puedo dar algo. ¿Cómo se tiran las cosas al suelo, tío? Esto lo edito yo, Saiko. Ya tú sabes. Sí, sí. Ya te conozco ya, tío. Ya tú sabes. A ver, huesos, trapos... Mira cómo tiembla el tío, sí que se le nota, eh. Esos ruidos los estás haciendo tú. Ah, no, lo que me hace daño me imagino que es el frío. Es el frío, sí, sí. Es que te está bajando la vida y tal. Madre mía, menuda noche, tú. Menuda noche pasamos nosotros aquí, eh. Saltando no entra en calor. A ver si puedo hacer una fogata, dale a B. Es que no tengo material, no tengo ni piedra ni troncos. Hoguera de pie, hoguera. Ah, es que está la hoguera básica y luego está la hoguera grande. Y luego está la fogata. ¿No? Es eso, ¿no? Mira, voy a intentar hacer una fogata, ¿vale? Mira, yo he puesto la hoguera básica aquí. Si tienes palicos... Dos palicos faltan. No tengo, tío. ¿Bajo por ellos? Espera, espera, espera. Vamos a mano, vamos a mano. Cuidado, eh, que abro la puerta. Quítate detrás. Lo oigo, lo oigo. Estoy escuchando. A ver si los veo yo con mi renderización gráfica máximo HD very high. Eh, uno lleva un frontal, lleva una nitera en la cabeza. Se acaba de ir corriendo, eh. Vale, pero sí que veo a uno. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto del frontal? Sí que veo a uno. Mira, mira, mira cómo se va corriendo. Está en el SOS, ahora mismo. Hay uno en el SOS. Bajo y cojo los palicos, sin miedo. Apaga el mechero, tío. ¡Uy! Hostia, que me ha dado una hostia el frío. Métete dentro, métete dentro, métete dentro, tío. ¿Sí? Acá, acá. Sí, 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 sí. Está a punto de pasar la noche ya. Yo bajaré por unos palicos, eh. ¿Eres capaz de bajar y subir corriendo o qué? Yo creo que sí. ¿Te aviso yo? ¿Te aviso yo? Vamos a jugar ahora, si es que... Espérate, espérate. Bueno. Hay que ser valiente. ¿He encendido el mechero yo, tú? Sí, yo, yo. Pero yo para abajo. Ay, que se ha vuelto a subir para arriba. No se atreve, espérate. A ver, ¿lo hago yo, lo hago yo? ¿Y tú te vas girando? No, ahora. Corre, 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 que viene. Sube, 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 sube. Corre, 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 corre. Lo hacemos dentro de la cabaña y se quema. Y ya está. Buah. Y se acabó la partida, ¿no? Que ahora sí que se acabó, ¿no? Hombre, es que es de madera. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto es un poco... Ya, es posible que se queme, ¿no? Agáchate al lado. Ya está, ya se me ha ido el frío, ¿eh? A mí también. Le estás echando tus ojas también, ¿verdad? Sí, sí, un poquito. Y para apagarla, ¿qué hacemos? No, no, deja de echarle, deja de echarle a ese va a quemar de verdad esto. No, no tiene pinta de que esté modelado eso, ¿no? Realmente, parece que no está modelado y ya está. ¿Que no? Yo creo que no. Yo no sabía decirte, ¿eh? A ver, ¿veo gente por ahí o no me veo gente? ¿Me ponen un solo de madera? No podemos ni dormir. No. Pues yo no veo a nadie más por aquí afuera, ¿eh? Uy, tío, me he caído. Corre. ¿López venir o algo, Saiko? No. ¿Se puede dormir allí atrás? Tengo el tirachín, ahora que lo pienso. No, tampoco se puede dormir allí. Eso es porque están por aquí cerca aunque no los veamos, ¿no? Pues no son ni pesados. Estos son como los creepers. No sé dónde están. Sí. No sé dónde están. Claro, le hemos dominado el abro sagrado y claro, se han puesto un poco tontos. ¿Sabes cuál es la historia? Cuando amanezca vamos a estar súper cansados y entonces no rindes para cortar árbol ni para nada. Ya. No rindes un carajo luego. ¿No te sabe lo de dormir? No. Lo mejor es un truquillo para que te den tranquilo, ¿eh? Desconectar y conectar, por ejemplo. Desconectar y desconectar, eso sí. ¿Quieres entrar tú, Saiko? ¿Te he visto por ahí con ganas? ¿Entrar dónde? ¿Estás bajo? No, no, estoy aquí arriba. Estoy dentro de la tuya, cabrón. Bueno. A ver, yo voy a bajar. Mira, 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 si se ve en el fondo. ¿Lo ves en el fondo con la linterna? No, ni de coña. Pues está donde está la bandera rosa. Pues ahí hay un tío. Vale, ahora sí. Los oigo como gruñir muy fuerte, muy raro. Que sí que lo habrías que escuchar. Mira, mira, mira cómo viene la luz. ¿No lo ves venir la luz? No. Ahora lo veo por allí correteando. Y no es una linterna, es que tiene focata a la espalda. Tiene, ¿cómo se llama eso? Tiene un frontal de estos de escalada o de minero. Van dos. Veo dos, eh. Eso se lo han robado a alguien. No me jodas. ¿Veo no? No, no, no. Se supone que tiene una calavera y la calavera la tiene prendida en fuego. Lo que pasa es que va a haber una linterna porque está hecho fatal la luz. Pero bueno. ¿Ah, sí? A no ser que tenga una linterna de verdad, entonces ya me callo. Parece que tengo un frontal de ciclista, tú. Bueno. El turno de Francia, mira lo que me está mirando. Aquí echamos la noche. ¿Qué tal? Cuéntame algo, Saeko. Saca el tirachina, saca el tirachina. Yo juraría que lo perdí, pero creo que podré hacer otro, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Están pegándolo al muro? Tirachinas. Mira, esto, esto y qué más. A ver. Cinta y tela. Uy, no le he dado en puto milagro. Toma, le di. Ven aquí. Uy, espérate, espérate, espérate. Está detrás del muro. Sí. A ver, no le doy. La verdad es que tampoco se lo pueden cruzar, ¿eh? Están un poco limitadillos. Pues ya hay una que ha cruzado, la tenemos debajo. ¿Sí? Sí. ¡Pum! ¡La has dado! En toda la cabeza. Manuel. Bueno, podemos bajar y le zurramos entre los dos, yo qué sé. Yo creo que con el tirachina no lo matamos ni de coña, ¿eh? A ver, no, que va a matar. Simplemente le da, no sé, le da un poquito de historia. Sí, tiene que estar como en mitad del tirachina, más o menos. Se ha movido. Esa puta. Uf, no le he dado de puto milagro. Mira, tú le has cogido el truco, ¿eh? Tú le has cogido el truco, ¿eh? Una de cada diez. Hostia, mira, mira, le está pegando, ¿eh? A la puerta. ¡Ostras, es verdad! Pues a lo mejor lo de tirarles con el tirachina no es tan buena idea, ¿eh? ¿Puede ser eso? Sí. Se caga ya. La va a romper, ¿eh? La rompe, la rompe. Que nos ha costado unos tantos troncos, tío. Nah. O sea, que al muro de piedra no la pueden romper. Eso está bien saberlo. Y la puerta es muy frágil. La puerta... ¡Ostras, tío! Pues sí que han podido, ¿eh? Pero... Toma, tirachina. Ya no tengo piedra. Le estoy tirando solamente gomazos. A verdad, yo también, yo también. O sea, que sí que le estaba tirando algo. Oye, no tengo nada para comer, ¿eh? Yo tampoco tengo para beber. Uy, casi piso la hoguera. Pues esto... Esto es una putadilla, ¿eh? Hicimos el muro muy cerca de la puerta. O sea, de la cama. Por eso no podemos dormir. De hecho, en aquella de ahí atrás tampoco se podía dormir. O sea, que estamos igualmente mal. Bueno, pues... ¿Tú tienes comida? Encima no. Yo tengo refrescos y tal. Me voy a tomar uno. Claro que me recupera. Y con el tema... ¡Ahí tengo un pescado crudo! Voy a hacerlo en la fogata. Perfecto. ¿Qué deberíamos hacer con esta gente? O sea, ¿qué podemos hacer por mejorar esto? A ver, primero desplazar el muro hacia allá. Y luego poner trampas. Trampas yo creo que va a ser lo siguiente que vamos a poner, tío. Sí. Para que cuando lleguen se pinche con las trampas y toma por culo. Es que no se va la noche, ¿eh? Bueno, es que si tienes que esconder la luna, estamos aquí hasta mañana, Raico. Pero escúchame, ¿cuánto tarda la comida en hacerse? Porque yo... Tardo un poquito, ¿eh? Bueno, ¿mueres de hambre o realmente no mueres? Y es que tarda un poquito. Imagino que te pegará. Te dará daño. Ahora me lo como yo. Ya lo tienes hecho, ¿eh? Ya está... Oh, sí, es verdad. Uf, vale. Es tomago lleno, menos mal, macho. Vale, yo tengo hambre. ¿Tú cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Pues me queda como... ¿Dónde está? No sé, suena como... Le está pegando a la cabaña, sí. ¡Ostras! Sí, está justo debajo. Veo la luz ahí. Voy a bajar, voy a bajar. ¿Sí? Son dos, ¿eh? La ha dejado de pegar, la ha dejado de pegar. Como no nos hemos escondido, como estamos aquí fuera, la ha dejado de pegar. Esto va a ser un tema, ¿eh? Mira, sí, lo veo ahí enfrente. Está aquí detrás justo, Saiko. Vale, vale, vale. Esto va a ser un tema todo el rato, ¿eh? Sí, pero bueno, que le deje de pegar a la cabaña es buena idea. Mira, ha saltado. ¿Lo has visto saltar? Sí, 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 sí. Está todo nervioso. ¿Qué pasa, men? ¿Cómo estás? A que le tiré un lanzazo en el pecho. Están rompiendo el muro también ese. Están pegándole ahí a algo. Pero, ¿al de piedra? Yo creía que el muro de piedra iba a hacer que no viniesen a por nosotros, pero esto no... Esto está muy lejos de acabar, ¿eh, Saiko? ¡Uf! Hay que poner trampas, ¿eh? Sí. Hay que poner trampas. Había una especie de empalizadas que tenían pinchos, ¿no? Serían esas que buscaríamos. Sí, 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 sí. Es que no sé si bajar y pegarle. A ver, son dos. En principio les podemos reventar uno cada uno. Si luchas protegiéndote, siempre clicando el botón derecho y nada más que pegando cuando él termina su ataque, digamos, cuando él ya te ha pegado ahí dos o tres hostias. Y, por cierto, aunque te protejas, creo que algo de vida te quita o te quita cansancio. Entonces, no te dejes pegar, aunque te estés protegiéndote, muévete. Vale. Lo único malo es que están los dos y sería para verlo en lo difícil. Pero si quieres que bajemos, bajamos, ¿eh? No hay problema. Bueno, venga, vamos a arreglar. A ver, ¿podemos saltar de un salto? Ha venido otro, ha venido otro. Su puta madre. Esta que se hace de día. Se irán cuando... Mira, por cierto, Saiko, ve... ¡Uy! Qué mal rollo. ¿Ves justo enfrente de aquí, de donde estoy yo, un árbol muy parecido a este? Justo allá en la distancia. Sí, es verdad. Es verdad, sí, sí. ¿Verdad? Es otro árbol sagrado de alguna historia. Al final monta... Es que hay bajo lleno de convivencias, total. Es que, ¿sabes? Si se han venido aquí para pasar el rato, claro. ¿Cuánto le queda a la noche, tío? Pues muy poco, porque la luna está poniéndose ya por el horizonte. De hecho, ya ni la veo. El problema está... ¿Cuánto tienes de comida? De comida, cero. Tengo bastante hambre, pero creo que aguantaré. Me baja, digamos, la forma física. Va bajando. Rápido. El tema está en que yo no tengo todas conmigo en cuando se haga de día se vayan, ¿sabes? La única diferencia es que nosotros podemos verlos, pero dudo mucho que se marchen. Claro, es que yo lo que quiero es verlos, tío. De hecho, mira, me voy a poner la lanza y le voy a meter un lanzazo. Mira, voy a hacer lo mismo, va. Hola. ¿Eso qué es? ¿Se la ha tirado a tomar por culo? Una puta mierda. No, no, dispara lejos, ¿eh? Dispara cerca porque no le das. Dispara lejos. ¿Cómo disparo? Apunta a alguien. Ahora, ahora, que está en la puerta. Ahora, ahí. Corre, corre, corre. ¡Hustia! ¡Puah! ¡Ha tomado por culo, rapela! ¿Pero qué haces? Yo qué sé, tío. Yo mirándome a los pies, he disparado a la puerta sin querer. O sea, que imagínate tú que has mirado para arriba, claro. Bueno, ya está hecho. ¿Eso qué es? No lo sé. Es que me dan mucho mal rollo los ruidos, la verdad. A ver, voy a darle a ese. Ojo, eh. Ah, que tiene más de una lanza. Venga, va. ¿A dónde he disparado? Va cerca. Va tan de cerca. Eh, ya es de día. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Espérate, espérate. Un poco más de luz, cabrón. Que no veo nada. ¿Tú ves algo? Me da un capitulazo. Puede ser el mejor capitulo de Forest Ever. Posiblemente, posiblemente. Mira, tienes uno. Tienes uno. Aquí en la muralla. Mira, la ves, la ves, la ves. La veo, la veo. Haciendo el moonwalker. Haciendo el moonwalker. Sí, sí, sí. Ahí. Otra. Aquí, al lado de la... Que va para la muralla. ¿Cuántos son ya? Uno, dos... Yo cuento cuatro. Mira, mira, mira. Una se va, una se va. Es que claro. Y aquí se quedan dos. Me están rompiendo el tendedero. Vale, voy para abajo, eh. Estoy todo loco. Una. Voy a saltar, eh. Dos y tres. Hola. ¿Qué pasa, pájaros? Cuidado que tienes uno por detrás, eh. La verdad. Venga. Se va, se va, se va. A ver. Venga, toma por culo de aquí. No tengo fuerzas para nada, eh, Saiko. Pero se han ido, se han ido. ¿No? Se piran, se piran. Aquí tengo otro, eh. Al lado del árbol. Aquí tengo otro. Voy, 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 voy. Le acabo de saltar un diente. Es que son súper... Pon. Vale. No ha hecho falta que hiciera nada, que es lo mejor de todo. ¿Está muerta? Sí. Sí, me imagino que sí. Voy a comer un pescado que me muere. ¡Oh! Por Dios. Hay que arreglar esa puerta. Fuck. Vale. Hay que arreglar la puerta y hay que hacer el tema trampas, ¿no? O empalizadas o algo. Porque con eso que estamos haciendo estamos en la puré. Eh, mes... A ver, ¿dónde estaban las trampas? Voy a quemarla porque esto es la hostia. Vale. Suéltala ahí. Ten cuidado, eh, que se está quemando ahí... Vale. A la brasa. Tirolinas. Madre mía, chaval. Me he dado capítulo, eh. Para flipar. Está la gente llorando sangre por ahí. Espérate, que no se han ido del todo, eh. Que están aquí, eh. Están por ahí todavía, vale. No hay problema. Están mirando. De hecho, están mirando corriendo. Rapela, venga a la puerta. Venga a la puerta. Venga a la puerta, eh. Pero están a la izquierda. Lo veo. Deberíamos hacerle la envolvente, eh. Un poco. Vamos por el borde de la isla a ver si los cogemos. Yo creo que la amagamos... No corras para reservar. Le amagamos así un poco y se van. En plan ahí como diciendo... Eh, que te pillo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que se ha cabreado! ¡Se ha cabreado, Rapela! Lo veo, lo veo, lo veo. Espérate, es que se ha quedado... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Esto qué es? ¡Me está pegando a mí, cabrón! No, no, no. Estoy picando a ella. Lo que pasa es que estoy buscándole la espalda todo el rato. ¿Ya? ¡No, no, no! ¡Ostras, espérate! Lo quería rematar en el suelo. Vale, ahora sí. ¡Remátalo! Está muerto, está muerto. ¡Uf! ¿Se puede matar en más trozos? Bueno, yo lo voy a quemar vivo. Vale. Y esta la voy a tirar por ahí, lo llevo abajo. Bueno, está claro que... Somos la hostia, ¿vale? Y ya está. Está claro que estamos más muertos que Muertín, ¿eh? Cuando empiecen la vida. Mira que noche le han dado dos mongolillos nada más. Ya, tío. La dejo ahí, toma por saco. A ver, entonces lo de la puerta es mala idea. Hay que poner el tema trampas, hemos dicho. Porque sin trampas no vamos a ninguna parte. Se puede ver... ¡Qué mala, eh, a la tía! Se está quemando... La he tirado por ahí, por el acantilado. La he dejado por ahí. ¡No! ¡Los huesos, cabrón! Que vas para mejorar las cosas. Y vas a hacerte la armadura. Está al borde. Espera, voy por allá. ¿Dónde? Ah, vale, ya la veo. ¿La coge tú? Sí. Ya para dentro. Cadáveres... Madre mía. La verdad es que eso es solamente para... Mira, deja un montón de huesos. A ver, ¿qué rote? ¿Dónde puedo dejar el cadáver? Con la G y ya está, ¿no? Le da la G, eso es. Y los huesos los vas cogiendo y te vas a hacer una armadura. Vale, ya estaría. Entonces, ¿cómo cerramos el tema de la puerta? ¿Cómo lo hacemos, Psycho? Me tomo una medicina porque estoy fatal. Trampas... Busco una puerta grande, a ver qué hay. Por ahí. Mira, pared de pinchos defensiva. Pinchos defensivos. Eso lo que hay que hacer delante del muro de piedra, ¿vale? Mira, te voy a proponer uno para que lo veas, ¿vale? De hecho, se integra en la misma pared de piedra, por lo visto. ¿No? A ver. Sí, sí, mira. Santi, hay que colocar palos ahora, ¿verdad? Ah, es verdad. Oye, pues eso está bien, ¿eh? Que se vayan... Pero esos no son los mejores, ¿eh? Los mejores son los otros, los grandos. Lo que pasa es que, claro, ha faltado tronco por un tubo. Tela. Y el tema puerta, pues ponemos una de las que había, la misma misma. Ha durado súper poco, en realidad. Ya. Ha durado poco, sí. A ver, la puerta... Ah, eso vale también piedras. Pare con puerta. Buah, es que quiero decir, habrá algún tipo de puerta que podamos hacer seguramente con... Con piedra, ¿no? Y esto... Pero, tío, eso que has puesto, no veas tú si hace falta piedra. Piedra no, hace falta más bien tronco, ¿verdad? No, hace falta piedra y tronco, las dos cosas, acércate. No jodas. Sí, 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 lo que oyes. Menos mal que piedra no es un problema, pero... Dios, tío, cómo se queda esto de mal, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado con...? Sí, que la estoy intentando... ¿Qué ha pasado con...? La estoy intentando integrar ahí para que se quede bien ahora. Vale, por ahí más o menos. Pero esa es la misma de antes. Sí, no he visto otras puertas. ¿Tú has visto otras puertas por ahí seco? Ni idea. A lo mejor que pones dos juntas o algo así, no sé. Vamos para lo de los troncos. ¿Tú vas bien de comida y agua? Sí, lo que voy mal es de salud, pero espérate, me lo voy a un pastillote y a volar. Sí, sí, una pirulilla. Ahí estamos. A tope. Y que empieza la fiesta. Vale, voy bien de comida y agua, voy recogiendo palicos y piedras también por el camino. A ver que no vengan golems de esos, tío. Son igual que golems, ¿eh? Son bastante asco, la verdad. Maldito. Estaba inconseguida, la verdad es que estaba inconseguida. Me sorprende la inteligencia artificial de ellos, cómo pelean y todo el rollo. Sí. Vale, ya veo bichos, ya veo bichos. La pena es la hitbox, ¿no? Que es un poco loca, para mi gusto, la verdad. Joder, respira, ¿eh? No te veas esto loco que... Vale, ¿yo no veo bichos por ahora? Pues están a la derecha. Qué paz, esto no no verá a nadie. Los estoy viendo, ¿eh? Caminar entre los árboles. Por cierto, se ha volcado aquí uno de los trineos de troncos, ¿eh? ¿Se ha volcado? ¿Se puede volcar? Aquí te dejo el otro trineo, ve poniéndolo. Pues diría que sí. Se ha volcado total, ¿eh? Míralo, está aquí. Está aquí al revés. ¿Pero eso se puede desvolcar o no? Desvolcar. Vale, mira, me sale la E. Me sale la E para cogerlo. Me sale la E. Vale, lo he cogido. Vale, ya se ha vuelto. ¿Se ha desvolcado? Sí, vale. Ha vuelto en sí. Esta anexola hitbox un poco para allá, ¿no? Un poco loca, la verdad. Viene, viene, viene por la derecha, viene por la derecha. Varios, vienen por la derecha varios. Atrás, 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 rapela. ¿Te protege un poco? Buah, viene uno de los grandes, tío. Retrocede, retrocede, retrocede. Viene uno de los grandes, tío. Vamos a tirar así todo el juego, eh. Vienen uno, dos, tres, cuatro. Buah, tío. Es que el tío... Atrás, atrás, rapela, rapela. Retrocede, retrocede a tope. Vienen de las linternas, eh. Vienen de las linternas. Uf, que me caigo por el acantilado. Tiene pinta de que... Tiene pinta de que ese, pues, como que... Mira, mira, ya viene corriendo, ya viene corriendo el hijo de puta. Es como que han avisado al primo y viene, ahora. Tío, pues... Vamos a estar así todo el rato, eh. Esto va a ser muy triste. Sí, sí, sí. Lo que tenemos que hacer con esto. Es súper divertido esto. Viene, viene, viene. Cuidado que me pega, eh. Vente, vente a los pinchos. Hombre, él no es tonto. No va a pegarse con los pinchos, ¿no? No lo sé. Es que tú también rapela, macho. Se supone que tengo más inteligencia que ellos. Y no veo las cosas que hacemos a veces, eh. No me cuenta eso. ¿Qué pasa, tonto? Han reventado en la jardinera. Se ve como descuento. Ya carga, ya carga, ya carga. Sí, pero ¿te vas a pegar con él? Yo no me voy a pegar con nadie. Digamos que los vería ayer y le diría Venga, hasta luego, nos vamos para otro sitio. Y me iría para otro lado y ya está. Los ignoraría. Si ves que no es posible. Un poco lo que hacíamos con el Minecraft. ¿Qué pasamos de ellos? Viene, 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 viene. En el momento que le das la espalda, ataca al hijo de puta. ¿Eso puede hacer la espalda a él? Qué poco ha durado, ¿no? Uf, me lo he cargado. Sí, me lo llevo. Cógete la maza, cógete la maza. Esa maza es potente. Ahora es lenta. Es lenta como ella sola. No puedo pillarla, creo. No. Ya tengo otra. Bueno, lo que pasa es que la maza yo realmente no quiero para pegarle. Lo que pasa es que hacen cosas raras ahí. Cuando llegan a las cabezas como que se pegan la vuelta, ¿no? Una cosa así muy extraña, que no sé muy bien a qué responde. No sé, tío. Vaya, tengo hambre. Ya estaría. ¿Están los pescatos funcionales o qué? Yo creo que me he comido uno antes, ¿eh? Juraría. Bueno, pues hay que ver entonces qué defensas planteamos. Hay que comir a ver lo de las defensas. Échale tú un ojo. Pez de secado. Sí, 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 sí. Que me lo he comido, sí. No, a ver, la que has puesto tú de momento no va a servir, ¿sabes? Los pinchos defensivos necesitan nueve. O sea, nueve tarugos de madera. Pues se ponen, rapela. Se ponen. A tupe. Si hace falta, se ponen, rapela. Esto es así. Trampa martillo. Ahora hace falta piedras y todo. A lo mejor lo que habría que poner era el tema troncos. Y la trampa martillo esta, no sé muy bien cómo funcionará la trampa martillo. ¿Cuál será exactamente su funcionamiento? Pero quizás sea la zona de la puerta. ¿Cómo dirías que funciona esta trampa, Saico? Es que no la veo. No la veo colocada. La ves tú hasta que no la coloques, no la veo yo. Pero no la pongas, no la pongas de momento. Vale. La veo rara, ¿eh? Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí porque es súper... Llevamos 38 minutazos, tío. Vale, pues venga. Tienes mucha sangre encima. Lávate para evitar infecciones. Vale. Sí, bueno, poca también. Ahora vamos para el agua y lo bañamos. Bueno, gente. Bueno, veremos en el siguiente capítulo que será dentro de muy poquito. No sabemos si en el canal de Saico en el mío o en los dos porque esto va como va a veces. Pero bueno, lo intentaremos. ¿Ha dicho adiós? Sí. Ay, no, es verdad. Así que nada. Bueno, adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.